hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar una imagen de cómo podría ser el decepticon barricade para el spin off de bumblebee que se va a estrenar en a fines de este año 2018 y bueno así podría ser barricade en su modo robot y bueno recordemos que seguirá siendo formustan pero en el spin off de bumblebee barricade será un formustan de primera generación es decir del año 1964 color negro ya no será y bueno a diferencia de sus encarnaciones de 2007 dark of the moon y de last night no se verá como un auto de policía sino que se como un formustan común y corriente o mejor dicho un formustan civil no se verá como auto policía como yo ya lo dije y bueno es aún esa es una posible teoría de cómo podría ser barricade en en la película spin off de bumblebee que se va a llamar obviamente transformers fumblebee y que como yo ya les dije se va a estrenar el este año en el día 21 de diciembre y recordemos que barricade no quiero y queremos y quería decirles que la película la película transformers fumblebee se va a ambientar 20 años antes de los primeros acontecimientos no 20 años antes de los acontecimientos de la película de 2007 en la cual el año pasado ya cumplió 10 años y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera el chao